Todo uno, análisis, Sakura, Car, Car, Tor, Clear, Car Aquí estamos en el primer episodio de este análisis Empezamos con Kero, analizando de que iba a hacer su serie de comida Pero no, no es así, porque al final se enfada porque su serie no es de comida Y ya sabemos que hay que darle like, digo hola Así que Kero empieza a contar la historia original de Sakura Pero lo hice tan rápido No tenemos de nada, episodio con Sakura y Namoto cambiándose de ropa Para irse al instituto, o mi sea, lo que sea Y mientras tanto vemos una parte pervertida Pervertida, yo lo sé, que quiere, que está creciendo las tetas como Safari Y digo, que no, que es la ropa, mal pensados Verdad Sakura, va paseando, ve que hay cerezos en flor Recuerda sorar, recuerda el momento que era osito Y se encuentra con Sakura de nuevo allí Y te abraza Te sigue abrazando Oh, pero no, ¿qué pasa? Lo empuja, ¿por qué? Porque hay una pervertida vigilándolos Te pone Y tomo yo sigue grabándolos porque luego se da una paga Y así fue como Sakura volvió a casa Te pone Llama a su amigo de Inglaterra Le cuenta que ha vuelto a Sabran y tal Habla con su profesora Y le dicen Uy, Sakura Sueña cosas ricas Y Sakura piensa en esto O mejor en esto O esto O esto Le cuenta a su quiero De por qué tiene el oso de Sabra Y en fin Más tarde su hermano tuyo le regala esto Que aparece el reyukito Y aparece a Sakura de gusto Luego Sakura se va a dormir Y soñó con las cosas ricas Digo Soñó con algo raro Al parecer Las cartas se pusieron transparentes Al parecer Usó muy mal el peneje Aparece un misterioso personaje Que por cierto No sé si esto será copyright De donde exacto se habrá sacado este personaje Bueno entonces Sakura le dice ¿Quién eres? Este le ataca Y se desperta Y bueno Las cartas de Las paredes Y le va a avisar a Yukito Del problema Le cuenta que tuvo un sueño Las cartas de otras paredes Que se habrá vuelto Y tal cosas Te cuentan Lo sufrido A sus compañeros Mientras que Tomoyo Anda en su mundo Orgasmeante De ropa interior Y bueno Para Sakura Entonces ahora le dice Una cosita Que no voy a poner Porque es el que te pone Y Sakura se sonroja Mientras que Tomoyo Está pensando en la ropa interior Luego más tarde En la clase Que el padecir Saido Al mismo colegio que Sakura Está en otra clase Y sus amigos antiguos Están contando La historia De Tijeras de Tomoyo En fin Como sea Vuelve a soñar Con el tipo raro La vuelve a atacar Sale un dragón Yuguiu Ahora aparece un Pokémon Se le vuelve a ver Pero más cerca Parece Que es una persona De carne y hueso Cosa que ya estoy dudando De quien puede ser Luego le aparece Llave nueva Luego cuando se despierta Le aparece Esa llave nueva Más tarde Cuando está Yendo para clase Le ataca El viento de Yasuo Un viento normal Corriente Usa su nuevo poder Aparece esta nueva vara Cosa a ver si son de las Bordenas estelares Ley Consigue Atrapar a la carta Con la palabra Consolador Aunque pone Consolidad Primera pena Consolador Ahora aparece la carta Transparente Y es una nueva carta Que no sé por qué Se parece un poquito A la criatura esta Y fin Luego aparece Lo que va a pasar En el siguiente episodio Pero eso ya lo veremos En otro capítulo Vídeo Así que este fue El análisis Que seguramente te dio Un poquito de cáncer Así que disfruta Del cáncer De tu culo